Yo no sé nada de ti, apenas te conozco y ya te quiero ¿Qué será, qué será lo que me pasa? Estoy enamorando a fuego lento Yo no sé nada de ti, y siento que en tu vida está la mía Yo quiero andar contigo y enseñarte cosas que ni te imaginas, ni te imaginas Es tu voz, soy mi sueño, la melodía más divina, cuando me cantas a sus vidas En tu cuerpo desmudo, quisiera vivir toda la vida, yo quiero más y más y más de ti, de ti Yo no sé nada de ti, y pienso en ti de noche y de día No aguanto la distancia cuando tienes que partir, pero lo entiendo Yo no sé nada de ti, lo único que entiendo es tu sonrisa linda La forma en que me hablas cuando estás cansada, tarde en el teléfono, en el teléfono Es tu voz, soy mi sueño, la melodía más divina, cuando me cantas a sus vidas En tu cuerpo desmudo, quisiera vivir toda la vida, yo quiero más y más y más de ti, de ti Desde que entraste por esa puerta, me he dado cuenta que valió la pena Has reactivado todos mis sistemas, tú me das calma Es tu voz, soy mi sueño, la melodía más divina, cuando me cantas a sus vidas En tu cuerpo desmudo, quisiera vivir toda la vida, yo quiero más y más y más Es tu voz, soy mi sueño, la melodía más divina, cuando me cantas a sus vidas En tu cuerpo desmudo, quisiera vivir toda la vida, yo quiero más y más y más de ti, de ti